En esta jornada fue operado el menor de 15 años que fue impactado hace un par de días con una lacrimógena en su cabeza. Todo esto en el contexto de manifestaciones sociales. Mientras salía a comprar, se encontró con protestas. Luego del lamentable suceso, incluso fue a parar a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Copiapó. Desde el Instituto de Derechos Humanos ya tomaron el caso. Hemos recibido el relato, hemos recogido el relato, no es cierto, a partir de la madre de este menor de edad, de 15 años de sexo masculino que habría sido impactado por una bomba lacrimógena en el sector de La Colina. Antenoche, alrededor de las 24 horas, no es cierto, entendemos de acuerdo al relato de la madre que este menor de edad sale a las inmediaciones a comprar junto con unos familiares, no es cierto, que lo acompañan. Y en el intertanto se estaban provocando algunos incidentes, no es cierto, con carabineros. Es percutada una bomba lacrimógena y la que alcanza, no es cierto, a este menor de edad. Entendemos que los primeros auxilios le fueron practicados por un vecino del sector, que él lo atiende y que posteriormente traslada a un auto particular al hospital regional. El día de hoy también ha tomado contacto con nosotros la Defensoría de la Niñez para, no es cierto, poder evaluar también las acciones legales que se van a llevar adelante, tanto por parte del Instituto o por parte de la Defensoría de la Niñez. Entendemos también de acuerdo, no es cierto, a la evolución que ha tenido este menor de edad, la que hemos estado nosotros consultando diariamente, que se encuentra grave pero estable y que ha tenido una leve mejoría cada día. Ha sido sometido a diversas intervenciones quirúrgicas y que ha salido con éxito de estas. Nosotros, como Instituto Nacional de Derecho Humano, vamos a esperar obviamente que el paciente evolucione, esperamos por cierto que mejore totalmente y posteriormente a ello vamos a tomar la declaración respectiva a este menor de edad. Por ahora tenemos solo el relato de la madre. Se trata de un paciente de 15 años que ingresó en la madrugada del pasado 11 de marzo, producto de un golpe por objeto contundente en la región occipital, ingresó con un TEC. El paciente se ha mantenido en observación en la unidad de tratamiento intensivo, bajo vigilancia y control periódico constante por parte de nuestro equipo de neurocirugía.